Amigos, de nuevo estoy con ustedes, Policarpo y Pocaplata, porque la gente de la vaina de las redes sociales me han estado tratando de preguntar con respecto al conflicto de los Estados Unidos con Irán. Pero yo por estar ocupado en la grana de Guandú, no tenía mucho tiempo, pero ahora me puse a buscar información y he encontrado, oiga, Estados Unidos, Irán, se tienen ganas hace mucho rato, esa gente están como perro y gato. La vaina que vino Irán y le ha tirado una puñalcueta a las bases de Estados Unidos, pero dice que gracias a Dios no había mucha gente, nada más que murieron 80, pero eso son gente también. Parece que no había nadie, entonces es un problema grande, yo no sé, Estados Unidos, ¿qué hacen metido por allá en tierra ajena? Esa gente, ¿qué hace por allá en casa ajena buscando vainas ajenas? Eso no debe ser así. Tenían un enemigo grande que esa vaina de allá de Corea, ¿cómo que se llama el chino ese? Kim Jong-un. Kim Jong-un, ahora dice que Donald Trump se ha pegado unas borracheras con ese hombre y son amigos. Pero el problema no es eso, sino lo que viene bajando entonces de allá. Entonces la metía de yuca, viene con nosotros, la metía de yuca grande porque dice que sube el petróleo y vienen y suben la mercancía, una mercancía que ahí la tienen que comprar como de hace dos años y entonces vienen a subir todo eso. Entonces el combustible nada más sube centavos y por ejemplo, aquí en Panamá, miren, fíjense, aquí en Panamá, la gasolina sube centavos y ellos suben pesos y doblan, entonces lo agarran a uno de pendejo. Eso es lo malo, esa es la consecuencia que traen esos problemas, esas guerras. Así que hay que tener cuidado con eso, con estos comerciantes aquí en Panamá que hallan la mínima vaina para meternos la yuca y nosotros somos los que salimos cogidos. Entonces esa pelea de Estados Unidos con esos países por allá, eso ha sido siempre. Miren, le tiraron esa puñeco y se cayó un avión allá en Irán. Le están echando la culpa a Estados Unidos. Dicen que la tierra tembló en Irán, ahora dicen que es que Estados Unidos le puso esa vaina de dinamite, esa vaina bajo tierra que eso explota y produce temblores. Y eso es todo para dañarle las vainas a Estados Unidos. Pero eso uno sabe que eso es para que el comercio de esas metralletas y de esas bombas, eso sube. Ese comercio se va incrementando. Así que tenemos que tener cuidado aquí en Panamá porque cuando pasan todas esas vainas allá, aquí se está haciendo un montón de vainas. Se olvidan de los lingotes de oro, se olvidan de los varelalí, se olvidan de toda esa vaina mientras están en eso allá. Así que señores, eso es lo que yo les puedo comentar con respecto a ese problema que está. Y esa vaina va a seguir por lo largo. Eso sigue. Ahora que estamos convenzanditos y yo les voy a seguir informando vainas más buenas aquí. Entonces, ahora sí ya me desocupé y voy a averiguar. Sí, señor.